La ciudadana María de los Ángeles López Pedoya Presidente Municipal de Yuriria El profesor J. Jesús Rosiles López Presidente Municipal de Moroleón El profesor Ramón Pérez García Presidente Municipal de Uriangato La licenciada María Guadalupe Nava López Presidente Municipal de Salvatierra El diputado Guillermo Zavala Alcaraz Diputado local El doctor Juvencio Robles García Presidente de la Honorable Junta Directiva de la Universidad El maestro Bulmaro Valdés Pérez Gasga Secretario General de la Universidad El doctor Oscar Gerardo Ibarra Manzano Director de la División de Ingeniería del Campus Irapuato Salamanca Esta es en gran parte La razón de la segunda feria de proyectos y servicios Que hoy se inaugura aquí Me satisface ver la comunidad universitaria Toma cartas en el asunto Es bueno observar que los empresarios se pueden interesar por iniciativas Que les ayudarían a trabajar mejor y resolver sus problemas Todas las buenas soluciones tienen que ser resultado de esfuerzos en equipo Además, la sinergia Academia-Empresas Posibilita que lo estudiado tenga una aplicación real Al complementar el aprendizaje con lo práctico Esta vinculación será más factible con base en cuatro principios El cuidado del medio ambiente en cualquier propuesta El interés por parte de los inversionistas La experiencia y profesionalismo de los catedráticos Al asesorar a los alumnos Entonces Por eso yo le estoy tan agradecido a la Universidad de Guanajuato A la doctora Arturo Lara López Porque los muchachos de hoy Los que están terminando su bachillerato Ya no van a soportar la misma angustia que yo soporté Un motivo de orgullo Es que vamos a hacer un gran proyecto En esta zona metropolitana Una zona que tiene un potencial extraordinario De desarrollo socioeconómico Y unir nuestras fuerzas Para que todo el sur del estado progrese Vamos a juntarnos Con nuestro campus hermanos De Celaya, Salvatierra En especial con la sede de Salvatierra Y vamos a hacer un proyecto de mucho impacto en esta región Señora Presidenta, se lo prometemos Entonces Seguramente Que con la unión de todos nuestros esfuerzos Vamos a hacer un factor decisivo En el progreso De esta bella región Muchas gracias a todos por su colaboración Para que se ubique En el concierto de las mejores universidades En el ámbito internacional Para lo cual Acreditamos Con evaluaciones externas La calidad educativa De todos nuestros programas Ampliamos la matrícula Abrimos nuevos programas académicos Y proyectos de investigación Cuya necesidad regional Este plenamente avalada Ampliamos la infraestructura universitaria Y buscamos El fortalecimiento De las regiones del estado Con una visión Amplia e integral Hacia esta dirección Apuntan los trabajos Emprendidos por el Departamento De Estudios Multidisciplinarios De esta sede Yuriria Del campus Irapuato-Solamanca Es alentador saber Que en un año Se duplicó la matrícula Creció a nueve El número de profesores De tiempo completo Quienes en su mayoría Cuentan con un doctorado Y el reconocimiento Como investigadores nacionales Hay que tejerla siempre Con dos hilos diferentes Que se necesitan Recíprocamente El de la utopía Y el de la realidad Por ello Los sueños Gestiones Y planeación Para levantar Yuriria Una sede De la universidad Son el mejor Testimonio De esta Gran verdad Y ha sido posible Conjuntar Esos ideales Con la realidad Porque coincidieron Personas visionarias Y factores Que lo hicieron posible Es preso Y más Música 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 Música